Durante la posesión de Luis Carlos Villegas como nuevo ministro de defensa, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que actualmente la búsqueda de la paz se encuentra en un punto de inflexión en el que se hace necesario mirar hacia el futuro, pero seguir combatiendo hasta lograr el fin del conflicto. No bajar la guardia. Esa fue la invitación que hizo el presidente Juan Manuel Santos a las Fuerzas Armadas durante la posesión de Luis Carlos Villegas como ministro de la defensa nacional. Estamos en este momento también en un punto de inflexión, un punto de inflexión donde tenemos que mirar hacia el futuro, pero seguir con los pies en la tierra, seguir combatiendo en esta guerra hasta lograr los objetivos que nos hemos propuesto. El mandatario destacó las cualidades personales y profesionales del nuevo ministro de defensa, cuya labor será determinante en la búsqueda de la paz. Ese equilibrio, hablar de paz y hacer la guerra, pues también requiere una persona de unas cualidades muy especiales. Y nuevamente aquí Luis Carlos Villegas tiene esa capacidad porque fue uno de los primeros negociadores plenipotenciarios en este proceso de paz. O sea que conoce, conoce muy bien el proceso, conoce muy bien para dónde vamos, conoce muy bien las condiciones que nos impusimos desde un principio. Villegas es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y se ha desempeñado como gobernador de Risaralda, viceministro de Relaciones Exteriores, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Andy y embajador de Colombia en Estados Unidos. La cruzada que comenzamos hoy es una cruzada de gran importancia, de gran relevancia para el país. Conducir nuestras Fuerzas Armadas en este momento específico requiere mucha sutileza, mucha capacidad y usted afortunadamente le sobra. Confíen al cargo para el cual habéis sido designada. También tomó posesión de su cargo como ministra de la Presidencia la bogotana María Lorena Gutiérrez, quien venía desempeñándose como ministra consejera de Gobierno y sector privado. María Lorena, como ustedes saben, ha sido mi mano derecha desde que me posesioné como presidente de la República, persona de toda mi confianza y ha demostrado tener unas capacidades muy especiales como funcionaria. María Lorena Gutiérrez es especialista en finanzas de la Universidad de los Andes con maestría en Administración de Empresas y llega al cargo en reemplazo de Néstor Humberto Martínez.